¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Cien al giro, parejo! ¡Vengan los gallos! Y me dijo, los tiene Jomper. Le dije, oye, pero si yo le he comprado muchos tríos a Jomper, unos para mí, otros para amigos, y nunca hemos platicado de... Yo había hablado mucho ya con el señor, y nunca habíamos platicado de los asiles. De hecho, en la actualidad hay gente que piensa que Jomper no tuvo asiles, ¿verdad? Exacto. Entonces me dijo, mira, yo te lo aseguro que sí, que sí los tiene. A lo mejor no los quiere vender, pero por eso te digo, a ver qué suerte te toca. Y ella me dijo, dice, mira, te voy a decir por qué razón, yo sé que tiene los asiles ahí Jomper. Había un señor que tenía mucha amistad o de hecho algún tipo de compañerismo en el equipo con Bobby Bols. Entonces, ese señor se llamaba Robbie White. Ese señor le dio un paro y murió en el volante. Cuando él se estrelló, él ya iba muerto. Entonces, este señor me comentó que cuando ellos intentaron ir y ver si podían conseguir de esos asiles, cuando llegaron ya no había ni un asile en el rancho. Alguien les dijo, es que vino Johnny, Johnny Jomper, y se llevó los asiles de aquí. Entonces, por eso estoy seguro que esos asiles allá están en Mississippi. Entonces, cuando me dijo eso, pues yo me quedé cocinando eso. Y en la primera chance que platiqué con el viejito, me confirmó que sí tenía asiles. Pero volviendo al tema de la procedencia, sí tengo conocimiento, si te lo voy a comentar ahorita. Por parte del viejito Johnny, él me confirmó que se fueron a Mississippi de California. Eso él lo confirmó. Él me comentó que él intercambiaba asiles con Robbie White. Dice que él me decía que él le mandaba a veces Kelsus y Robbie White le mandaba asiles. Esa es una de las cosas que él me lo dijo. Pero, ese no fue la única procedencia de los asiles de Johnny. Pasó otra situación en el tiempo en el que James McWhite, no sé si lo ubiques, es un señor de cabeza blanca. Ese señor es padrino de Nathan, de Nathan Jomper. Eso sí no lo sabía. Que es nieto del señor Jomper. Del señor Jomper. De hecho, él es el que está ahorita encargado ya de Jomper Farm. Exactamente. El viejito a mí nunca me dijo, a mí nunca me mencionó a Bobby Bolls. Él me mencionó a Robbie White. Ahí te voy. Por eso digo que aquí les voy a despuchunar. Toda la historia. Todo para que se aclaren las cosas. Bueno, mira. Este. Cuando. Ya el viejito me confirmó que sí venían de California y él me mencionó a Robbie White. Ok. Ya te comenté que Nathan, Nathan Jomper es ahijado de McWhite. Ok. Cuando en estado, cuando allá los asiles andaban, este, en la época de Bobby Bolls, allá en algunas personas querían esos asiles. Pero Bobby no los, eh, Bobby era una persona muy reservada. No los asaba. Exactamente, con su sangre. Entonces, entonces, este, cuando McWhite tiene el interés por esos asiles, empieza a averiguar y averiguar. Y él quiere de esos asiles de con Bobby Bolls. Y él, porque él sabía de la relación que, que, este, Robbie White tenía con, con Bobby Bolls, él creyó que él podía sacar algo de ahí. Por medio de la relación. Por medio de, por medio de, de Robbie White. Entonces, McWhite, y eso te lo puedo decir, McWhite mismo lo escribió, lo mismo que a mí me lo dijo, enseguida lo escribió. Un día puedo incluso publicar eso. Lo único que esas entrevistas cuando pasan por manos de, diferentes manos. Le van agregando, le van quitando. O le quitan, o le ponen, o falta información, que puede ser motivo de confusiones. Entonces, el único modo de, de que, de que esa entrevista, o de que esa escrita que McWhite dio, el único modo de entenderlo es si se lee toda. Completo. Completa. Y que la persona que lo está leyendo tenga completo entendimiento del inglés. ¿Y eso escrito dónde lo dejó el señor? Él lo escribió, eh, yo tuve plática con él antes de que ese escrito saliera. Pero él lo escribió en, en una revista que se llama, este, Grit and Steel. Lo voy a buscar y te lo puedo mandar. Ah, si me lo alcanza a mandar, podemos hasta incluso poner fotos en el video para que la gente vea el escrito. Bueno, anda, lo voy a buscar. Gracias. Entonces, este, entonces, McWhite siente interés sobre, sobre estos asilos. Y contacta a Robbie White. Y McWhite, pues, intenta ver si por medio de Robbie White, él pudiera obtener algo de golf. Y Robbie White le dijo claramente, no hay forma, no hay forma que yo saque algo de ahí. Bobby es mi amigo, pero yo no puedo sacar, yo no puedo sacar ni una pluma de ahí. Entonces le digo, pero y entonces, ¿cómo puedo hacer para tener buenos asilos? Le dijo, le dijo, hay un hombre en el norte de, de Oregon, se llama Lesme Bill. Los próximos buenos asilos están con ese señor, Lesme Bill. Y yo creo que de ahí yo sí te puedo conseguir algo. Le dijo, Robbie White se lo dijo a, a, a James McWhite. Entonces, este, ellos hicieron la comunicación y termina platicando James McWhite con, con Lesme Bill. Ellos acuerdan y Lesme Bill le manda un trío. Los, los animales, él les hizo todo lo que él podía hacerle, si no, no les servía, no, no podían. Este, después de eso, se comunicó para atrás con, con, este, con Lesme Bill. Y incluso yo creo que hasta le mandó algunos animales para atrás para que los analizara a Les. Y luego, luego Les le dijo, te voy a mandar otro gallo y otras gallinas. Y, para que siguiera probando. Te voy a mandarlo, lo, lo, el, el mejor gallo que tengo te lo voy a mandar, le dijo a James y lo recibió. Y de hecho, de hecho él me comentaba que ese gallo se, 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 se secó, se empezó a secar, pero el gallo produjo. ¿El primero o el segundo? El segundo, el segundo. El segundo, pero produjo y esos gallos, este, él los, él los cruzó con, 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 con una sangre prieta. Y produjo unos prietos que fueron haciendo historia. Entonces, empezó a haber una mala, mala armonía con diferentes creadores. Luego ahí, este señor, Backward, le, le compró esos prietos asilados. Pero el señor, este, no le daba el crédito a James McQuay. Y empezó a haber una mala sangre de cuestiones como de envidia. Y se empezó a hacer un mitote. Y algunos amigos que él menciona en ese entre, que le decían, pero, pero di algo. Es que el hombre está jugando y ganando tus gallos, pero ni te menciona. Todo el crédito lo tiene él, di algo. Entonces, finalmente, McQuay se cansó de todo ese cochinero mitote que andaba entre los galleros. Y dijo, voy a, voy a escribir por una vez. Una y última vez. Y aquí les voy a aclarar. Todo. Todo, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces, dio los nombres, mencionó un montón de creadores. Te puedo mencionar algunos, no recuerdo a todos, pero entre ellos estaba... Bueno, no te voy a mencionarlos porque no quiero equivocarme. Entonces, pero, al final del tiempo, como que McQuay estaba muy, muy molesto. Bueno, entonces, este, McQuay estaba tan medio enfadado con este mitote de galleros que se hizo. Que dijo, yo ya era exitoso cuando no tenía asiles. Yo no los ocupo. Y yo ya no voy a crear asiles de aquí para adelante. ¿Y sabes qué hizo? Que agarra los asiles. Y que se los lleva a Johnny, al viejito Johnny. Esos asiles que habían hecho tantas travesuras. Se los llevó a Johnny. Se los llevó a Johnny y le dijo, se los voy a regalar a mi aijado. En ese tiempo, pues, Nathan estaba chiquito. Y le regaló esos asiles. Todo el pie de cría se los regaló a Johnny. Entre comillas, se los regaló a Nathan, pero Nathan estaba chiquito. Era Johnny el que los iba a cuidar. Entonces, por esa razón, por esa razón, yo deduzco, y no quiero decir aseguro, pero yo deduzco, que cuando él lleva a estos animales, se los da Nathan, no son, no son bobby balls. Por lo que McWhite comenta en su escrito, por lo que él, ahora no voy a decir lo que él me platicó. Ahora voy a decir lo que él escribió, porque eso sí se puede sustentar. Porque es bien fácil agarrar una entrevista, y le echas rayas, y la traduces, pero con poquito que te equivoques, ya... Cambia el contexto de lo que se está diciendo. Exactamente. Entonces, si en mi plática cambia un poco, es porque solamente lo guardo en mi mente y no... No estamos leyendo el escrito como tal. Exacto, exacto. Entonces, yo ya no, yo no les voy a decir, a mí me lo dijo, yo voy a decir, voy a encontrar el escrito que él hizo con su mano, y lo publicó. Entonces, eso es lo que yo voy a usar como referencia y como sustento de lo que estoy diciendo. Entonces, si yo tengo que darle un nombre a estos asiles, yo no voy a decir que son balls. Yo voy a decir que son de les. ¿Qué escribes son? Yo no lo sé. La procedencia sí la entiendo y sé, pero yo no puedo decir que son.